Y continuamos esta tarde llena de historias acá en Sabingo. Emi, nos vamos hasta la región de O'Higgins, específicamente al sector de Huacargue, para conocer la chispeza campesina de don Mario Fernando y su hijo José. Así es, porque don Mario se dedica justamente a la elaboración del ajo, que yo ya te había comentado y te digo, colega, que tanto me gusta. Él comenzó en la agricultura, imagínate tú, a los 15 años. Y hoy es uno de los únicos que se dedica al oficio del trenzado de ajo. Y esta es su historia. Hola queridos amigos, les queremos presentar la historia de Mario Galvez, campesino sin igual. Campesino sin igual a y sin, de trabajo y de refina, junto a este programa, con chispeza campesina. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenido a Huacargue. Aquí estoy con mi hijo. José Patricio me llamo yo. Espero que te pases muy bien chiquillos y pasemos para que tomemos desayuno. Adelante. Adelante chiquillos. Pásenos. En mi casa, sí. Vengo a estos años aquí, como 17 años viviendo aquí. Lo costó un poquito así, pero salimos arriba. Trabajamos en conjunto los dos en el tema de la siembra del ajo. Y cebolla también. Hoy nací y he criado aquí en Huacargue. Y los ajos sí que los llevo, los tres se los llevo para Santiago, a la Valledón. Allá los entrego. Ella es nuestra querida madre, Lorena. Ella es mi esposa, sí. Aquí me está soportando. Me gusta vivir acá. Huacargue, campo, sí, bonito. Y lo bueno es que aquí en Huacargue hay dos trabajos, no falta trabajo. Todos los días, pega, pega, pega. ¡Sí, sí! Este es mi familia. La señora, mi hijo y mi hijo. Con ellos trabajo yo. Bueno, estábamos trabajando ya hace como 15 años. Entre los dos. Nosotros llevamos 35 años. Exacto. Me costó un poquito así. Y un día fuimos a un baile y me llegó un cuñado un baile. Y ahí pasé a tomar agua yo y la conocí. Así que después me siguió los bailes para dar la vela a ella. Y siempre le iba a ver, que siempre llevaba un engañito. Y lo que le gustaba a ella era los damascos. Y yo venía, le robaba los damascos a la mamá y se los llevaba escondido a ella. Así que me tiraba a la noche para ella a dejárselo. Muy trabajador, sí. Desde que amanece el día ya está, o sea, trabajando, se levanta muy temprano. Toda la vida yo lo conocí así, sembrando, trabajando, ver su siembra, todas sus cosas. Y todo eso se lo enseñó a mi hijo, al José Patricio. Mi familia, ahí están contentos conmigo por lo que hago. Y también contento con el hijo porque tiene las mismas ideas mías de sembrar. Sin él tampoco yo no haría nada mucho, porque él me apoya harto. O sea, lo apoyamos los dos. Cuando no está él, estoy yo en la siembra. Así que él me apoya harto. ¿Vamos, padre? Vamos. Lo tengo un kilo. Ya, madre mía, nosotros vamos a ir a los ajitos a hacer algo ya. Está muy rico. Que le vaya bien. Este es mi campo. Aquí yo tengo el envernadero. Y aquí están los ajos que sacan las semillas uno de aquí adentro. Después de adentro sale afuera, al plantillo afuera. Aquí trabajamos nosotros casi todos los días cuando se requiere sacar el pastito. Todos los años planto ajo y todos los años para mí es igual. Así que estoy acostumbrado a estas cosas de los ajos. Yo le empecé de niño, gracias al papá y a los tíos que me enseñaron a sembrar. Me costó un poco así, pero hasta que salí arriba. Y gracias a la siembra yo saqué a mi familia arriba, a flote, como se dice. Hola, amigo Barrio, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, maestro, ¿cómo estás? Aquí es nuestro amigo Iván Barrio. Aquí estamos. Aquí es el misocio que tenemos ajos plantados. Así que plantamos ajitos a medias. Reñeta es muy buena persona. Sabe mucho de siembra, entonces... Acostumbrado. Sí, pues, toda una vida en el campo. Más que lo aprendí por los agrónomos, porque ellos me van enseñando más de lo que sé. Y cualquier cosa que yo no sé, le pregunto a los místos. Así que ellos me van guiando. Toda la vida he plantado ajos. De que tengo razón. Pero antes era más difícil el trabajo de los ajos, porque antes no se sabía cómo se producía. Y ahora ya tengo más experiencia y sé cómo se trabaja. Aquí estamos en el invernadero. La maternidad que tengo para hacer las semillas de agua. Pasemos, chiquillos, para que conozcamos la maternidad. Aquí tenemos nosotros la maternidad. Estamos creando semillas libres de virus. Faltan dos meses todavía para que empiecen a echar la cabeza. Están recién nomás con el burrito. Así todavía le quedan dos meses más y ahí ya la empieza a madurar para sacarlo. Después hay que darle un... secarlo. Si demora como un mes en secar el ajo y después de ahí hay que escoger la semilla y ser plantada para otros terrenos. ...y de aquí sale libre de virus. Ahora vamos a plantar nuestros ajitos. Voy a mostrar la semillita... ...este ajito español... ...y lo vamos a sembrar aquí. Ahora plantemos aquí y sobre todo con chispeza campesina... ...lo principal. Para mí la chispeza campesina es muy grande... ...porque ese es mi rubro de estar en el campo... ...es muy lindo el campo, lo mejor que hay... ...estar libre de todo uno... ...y trabajar porque eso es lo máximo de trabajar... ...y sembrar y levantar, pues... ...y no decaer, seguir luchando. Nosotros tenemos chispeza campesina. Gracias a la chispeza... ...producimos un buen ajo de calidad... ...para después para comerse o si quieren comprarlo... ...ahí conversa con nosotros nomás. Este es un bolsito, un saquito... ...alguno es encapallito... ...es para sembrar el ajito... ...que queda más cómodo, que alguno ocupa lumbarde... ...otras cosas. Pero aquí en todas partes ocupa el encapallito... ...que es cómodo... ...y esto lo hace uno mismo... ...si no es tan difícil de hacer. Y ahora... ...la semillita en el capallito. Hay que abrir la merga ahí... ...alguno ocupan ganchitos... ...alguno ocupan caballos con arado... ...para abrir la merga... ...yo con la semillita... ...la voy a desparramar... ...para que vea chiquillo... ...este es el trabajo manual aquí... ...desparrame la semillita... ...que no queda muy punta... ...ves... ...ahí para que vean ustedes... ...ahora aquí para la sembrada... ...despuedo hacer de dos maneras... ...la primera manera... ...es la distancia nomás... ...la distancia... ...y... ...lo recomendable es plantar unas... ...catorce y quince matitas en el metro... ...y la segunda manera de sembrarlo... ...pero demora más... ...es plantarlo todo paradito... ...la plantar, vea así... ...todo paradito el ajo... ...a mí me enseñó a mi papá... ...y por él aprendí... ...y yo le enseñé a mi hijo ahí... ...así que ahora ya está más experto... ...me le ponía un poquito porfiado así pues... ...yo partí por la enseñanza de mi padre... ...que me ha enseñado... ...lo que sabe él... ...de años... ...de errores... ...de aciertos... ...todas esas cosas... ...y ahora... ...gracias a eso... ...pudimos sacar... ...un ajito... ...bueno... ...hola primo... ...cómo están... ...hola... ...hola primo... ...santo tiempo... ...ahí estamos... ...como está... ...como está... ...muy bien... ...como está... ...la cosecha de ajo... ...bueno bueno... ...bueno bueno... ...ahí estamos haciendo un empeño... ...aquí... ...aquí... ...el amigo aquí sólo... ...Llanero de Huacar... ...aquí venimos a alegrarle... ...un ratito a la tarde pues tío... ...que bien pues... ...unos cremos constantes que tengo... ...desper de una jornada de trabajo... ¿Cierto? Así es. ¿Algo relajo? Después de una jornada de trabajo, hay que hacer algo alegre. Póngale chispeza a los primos, chispeza campesina. ¿Ya, compadrito? Con un ritmo y con un sabor, compadre. Comienza con cuna. Rimo y sabor. Pero me gusta que la micro vayan llenas. Aunque haga calor, para mí han dejado. Aprisionados entre rubias y morenas. ¡Díganle! ¡Eso! ¡Muchas, frío! ¡Agradecidos, frío! ¡Y huevos, palestitos! ¡Y huevos, palestitos! ¡Muy bien, pues! ¡Muy bien! Vamos a hacer lo que tengo que hacer una comida rica y no tengo los ajo. ¡Ah! ¡El tiro! ¡Voy al tiro y alla! ¡Ya! ¡Vaya, vamos a ver! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Adios! ¡Vamos a hacer lo que tengo que hacer lo que hago! ¡Chavos, pa' ven! Ahora vamos a mostrarle aquí el tema del trenzado. Mi padre va a trenzar, tiene hartos años trenzando y sabe. Esta es la posición del ajo para trenzar. Esta es la primera vuelta que sale hacia el ajo. Esta es la segunda pasada. Aquí lo vuelve un poquitito y sigo con la trenza. De primera no me gustaba, pero ahora ya aprendí bien, así que me gustó y aquí estoy, trenzando. Y no queremos que ese ajo se pierda. Queremos que a muchos nos sirve, que no se pierda la tradición. Hola, ¿qué estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué estás? Aquí estamos trenzando. Sí, la profesión que me gusta a mí. Está mi padre aquí, explicando el trenzado. Una amiga de la INEA y un amigo de Prodezal, don Milton. ¿Su asesor? Su asesor, sí. Ellos me han sacado arriba, a flote, porque ellos me han traído las semillas de ahí del envernadero. Semillas libres de virus. Entonces esa semilla salió de un proyecto de investigación y después que se liberó virus de una cantidad de semillas de ajo rosado o ajo español, entonces finalmente se les entrega a los productores para que ellos puedan seguir produciendo semillas y una parte entonces ellos producen y la otra parte vuelve a INEA y INEA se lo vuelve a pasar a otro productor. Se eligió a don Fernando porque él igual ha experimentado varios años con este tipo de ajo, no ha perdido esta tradición, digamos, al trenzado. Bueno, ahí ojalá que siga la tradición con el hijo para que no se pierda, buscar eso el fuerte, digamos, de este tema. La cosa de la siembra es harto y bajo, ya. Me acuerdo que hace muchos años perdió toda una producción, que era mucho, ya. Perdió mucha planta, mucho, mucho. Entonces después le dije yo que no siguiera más, pero después como lo único que acá en el campo lo que saben hacer es sembrar, sacar sus productos, entonces después ya siguió. Yo siempre le he apoyado en todo, o sea, en la escasez y en la abundancia también. Así es. Así que yo feliz porque igual ya mis hijos están grandes y él sabe hacer lo que su papá hace. ¡Vecina! ¡Halo, vecina! ¡Hola! ¡Hola, vecina! ¡Hola, vecina! Buenas tardes. Le traímos el encargo, vecina. ¡Aquí traemos el encargo! ¡Ah, ya, po! ¡Mire que ya no me quedan aquí! ¡Y a mí me gusta echarle a todas las comidas! ¡Eso es lo bueno! ¡Qué bueno, vecina! ¡Ya, muchas gracias! ¡Ya, pues! Es un muy buen productor de todos estos ricos ajitos y siempre nos mantiene con verdurita o lo que siembra él, es muy buen vecino. Le recomiendo este rico ajito del vecino, a todos los vecinos acá, a toda la comuna, porque es un muy rico ajito, igual dura harto. Parece que era adivina cuando yo no tengo, me pregunta. Si me queda, claro. ¡Gracias, vecino! ¡Que le vaya muy bien! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias, vecino! ¡Que lo bajito! ¡Que lo estés esperando! ¡Ya, pues sí! ¡Gracias! ¡Que lo estamos viendo! ¡Unos buenos y ricos vistemos! ¡Ahí le va a salir el olorcito cuando haga! ¡Ah, bien! ¡Ya, vecino, vecino! ¡Que estés bien! ¡Que estés bien también! ¡Cuídense! ¡Que estés bien, vecino! ¡Que le vaya bien, vecino! ¡Chayito! ¡Chayito! ¡Oh, qué buena! ¡Pero con los chayitos! ¡Oh, qué bueno! ¡Estamos esperando con algo! ¡Escuchas, que estoy feliz! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? ¡Bien, pues! ¡Oiga, cómo le fue la venta! ¡Bien, pues! ¡Entregamos todo! ¡Vendió todo el ajito! ¡Cedamos listos! ¡No fue! ¿Cómo quedaron los clientes? ¡Bien, contentos! ¡Bien, contentos y satisfechos! ¡Eso es lo principal! Voy a para administrar este momento y para celebrar la venta de los ajos. ¿Cantemos un temita, Juanito? ¡Vámosle algo! ¿Qué le parece? ¿Qué le hace el agua al pescado? Sí. ¡Con forma! ¡Ya! ¡Vamos, Char, una tocadita! ¡Muchas tanto ahí! ¡Opa! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la lena le gustaba! 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 Mi sueño futuro es sembrar más, no decaer, seguir luchando y hacerlo con todo el cariño, con todo el corazón, lo que es la tierra, y seguir luchando hasta las finales. Como dijo mi padre, el sueño de los dos, en conjunto, sembrar más, todos los años sembrar un poquito más, no en demasía. Si, por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo un año no va bien, al otro año sembrar un poquito más, y lo principal es que lo vamos a lograr con chispeza campesina. ¡A la lena le gustaba un poco más, chispeza campesina. ¡A la lena le gustaba con chispeza campesina! Le vamos a agradecer como cada fin de semana a INDAP, que nos permite también recoger y encontrar estas maravillosas chispesas campesinas a lo largo de todo nuestro país.